El Número Gigante 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 Por entonces, el profesor ya era famoso como una estrella de cine. Lo veían como alguien medio diabólico que destapaba los misterios del cosmos. Todo el mundo se alborotaba al oírlo. De pronto la gente soñaba con trasladarse en el tiempo adentro de un rayo de luz. Una mujer declaró que sólo esperaba vivir lo suficiente para tirarse algún día en un agujero negro y salir del otro lado del universo. En la conferencia de Buenos Aires nadie entendió palabra, pero aplaudieron hasta romperse las manos. A una señora le preguntaron si había sacado algo en limpio. Por supuesto, contestó ella, todo es relativo. No es el tren lo que para en la estación, sino la estación que para ante el tren. En la casa de Carola, el profesor era palabra prohibida. Cuando él abandonó la Argentina, el romance siguió por carta. Luego Carola se fue detrás de su novio. ¿Quién sabe cuándo rompieron? Carola se quedó en Nueva York hasta el final de la guerra. Allá hizo de todo, desde modelo hasta conductora de taxi. También trabajó en un albergue de ciegos. Que yo sepa, nunca se le conoció otra pareja. Visto a la distancia, te preguntás, ¿qué pudo verle Carola a ese tipo? Según mi esposa, fue porque las mujeres se calientan por la cabeza. Es la mentira piadosa que nos dicen a los feos. Algunos lo imaginaban como un científico loco que manipulaba aparatos en su taller. Pero todo su equipamiento se reducía a un lápiz y un cuaderno. Llegaba temprano al instituto y se quedaba haciendo cálculos. Parece que de esas cuentas salieron un par de cosas que transformaron el universo. Es lógico que Carola se enamorara de alguien así. Después vino la guerra y el profesor le escribió al presidente para pedirle que hiciera la bomba atómica. Al final la tiraron en Hiroshima. La sombra de aquella carta lo persiguió hasta su muerte. Sin embargo, el nada tuvo que ver con la fabricación de la bomba. Los militares no querían tenerlo cerca. Simplemente porque era alemán. Por más que lo hubieran perseguido los nazis. Todo eso está en Google. Pero no pienso decírselo a mi mujer. Porque acabaremos peleando. Cuando mi esposa tenía nueve años, Carola la llevó una noche a la terraza para mostrarle el firmamento. ¿De dónde venía todo eso? ¿Cómo había empezado? ¿Iba a terminar algún día? Si el universo tuvo un principio. ¿Qué pasaba antes de eso? ¿Y si las estrellas eran una creación divina? ¿De qué se ocupaba Dios antes de inventar el universo? Carola le hablaba así para transmitirle a su sobrina la pasión por el misterio. Pensaba que los niños nacen con eso, pero que luego lo van perdiendo. Sin aquella pasión no existiría ni el rock ni la bomba atómica. Eso decía Carola. Mi mujer piensa que el profesor usaba el mismo truco para seducir a su tía. Que cuando él le hablaba del infinito y todo eso, Carola perdía la cabeza y hasta las bombachas. Pero en la familia corría otro chisme acerca del profesor. Decían que fue el astrofísico más dotado del mundo. Y no estamos hablando de lo científico. Yo no sé si me explico. Cuando murió lo echaron en el olvido, pero alguien guardó su cerebro en un frasco de mayonesa. Tenía el triple de las neuronas que una persona normal. El frasco todavía está dando vueltas. Una vez intentaron devolvérselo a la familia, pero la nieta no lo quiso recibir. Nosotros, de alguna forma, seguimos ligados al mundo del profesor. Nuestra vida ha pegado un vuelco. Mi mujer trabajaba en McDonald's, pero le echaron por escupir al gerente. Con la plata del despido compramos un telescopio. Ella es fanática de los planetas. En las noches despejadas, acampamos en la costanera y ofrecemos un combo de agujeros negros y el cometa de la muerte. Ahora estamos pensando en hacer un ciclo con el cinturón de los ovnis. Ella tiene olfato para el marketing. Si fuera por mi mujer, pondría el cerebro del profesor al costado del telescopio. Hacemos un buen equipo, pero ella es la que piensa. Yo me ocupo del telescopio, porque la costanera hierve de chorros. Yo me ocupo delگ, porque la speaking de la plata, que elzk ещё no le daría, Yo me ocupo del scary porque la máquina se convirtió en la ciência. Yo me ocupo del camino. Yo me ocupo del sol. Yo me ocupo del sofá. Yo me ocupo del día de los que el鹜. Yo me ocupo del otro. Yo me ocupo del tiempo. Yo me ocupo del tiempo. Amén. 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 Amén.